El tercer principio muy importante que viene de neurociencia que puede dirigirnos hacia la calidad de la experiencia educativa es que las experiencias previas tienen un impacto grande en lo que una persona puede aprender. Más que sabes ahora, puedes saber en el futuro. ¿Por qué? Por las conexiones. No hay ningún aprendizaje nuevo que no pasa por el filtro del conocimiento previo. Eso es básicamente la fisiología de uno. Todo aprendizaje pasa por la percepción, por los sentidos. Entonces al entrar en el cerebro, el primer paso que hace, la primera parada es preguntar a las amígdalas ¿Sabemos algo sobre esta experiencia? ¿Es algo peligroso, por ejemplo? Pero en menos de un segundo se va al doblo frontal y regresa al hipocampo para confirmar. ¿Eso realmente es algo que debo tener miedo o no? Pero la primera cosa que pasa es chequear con esos dos sistemas de memoria en el cerebro. Entonces eso tiene implicaciones gigantescas dentro del aula. Porque si todo lo que puedes aprender ahora tiene que ver con lo que ya sabes en el pasado, eso sí es tremendo. Los docentes tienen que apreciar esto y utilizar esto. Por ejemplo, si tú ya sabes añadir, tú tienes un conocimiento previo, bien firme, un base fuerte en esas nociones, yo te puedo enseñar a restar rapidito. La verdad, más o menos 10 pasos y puedes aprender. Pero si tú tienes vacíos o tienes algún problema con este concepto de adición, no vamos a poder aprender a restar fácilmente. Porque este conocimiento previo, o sea, la construcción de tu propio conocimiento, está flojo. Entonces no vas a poder. Entonces sabemos que lo que una persona ya sabe potencializa lo que puede saber en el futuro. El aprendizaje nuevo está influenciado por experiencias previas. La eficiencia del cerebro economiza el esfuerzo y la energía al asegurar que los estímulos externos son primero decodificados y comparados pasivamente y activamente con los recuerdos que ya existen. Y eso es importantísimo porque cuando hablamos de la energía del cerebro, cuesta, cuesta energía aprender. Y es muy duro, ¿no? Entonces la primera cosa que el cerebro hace, y naturalmente, es buscar si ya sé algo sobre ese nuevo concepto, me economiza la energía necesaria para aprender el concepto nuevo que está relacionado. Entonces, aunque eso suena bastante normal, natural, cuando llegamos a tener conocimientos de alto nivel o pensamiento crítico, o lo que sería un alto nivel de conceptualización, eso no funciona en forma natural. Es por eso que ayudamos a los chicos a desarrollar destrezas de metacognición, preguntándoles, ahora vamos a aprender X. ¿Alguien sabe algo sobre X? Tenemos como docentes a ayudar al cerebro, darle pistas. O sea, si sabes algo sobre esta experiencia previas, si ya sabes algo sobre esta información, en vez de simplemente presentar la nueva información presumiendo que el estudiante está dentro de nuestra cabeza y sabe exactamente lo que sabemos nosotros, no es cierto. Tenemos que preguntar al estudiante, por ejemplo, a leer un cuento. Uy, y esto suena como algo más que hemos leído antes, chicos. O sea, hacerles pensar, ayudarles en crear esas destrezas de metacognición. Estamos apoyando al estudiante a hacerlo solo en el futuro. Y eso incluye como enseñamos. Pero solo podemos aprovechar de esa información si conocemos a nuestros estudiantes suficientemente bien. Si no conozco lo que tú sabes, es muy difícil que yo pueda aprovechar de tu conocimiento previo para poder enseñarte información nueva, ¿cierto? Entonces, hay que conocer a los estudiantes en forma un poquito más personal para tratar de usar lo que ya saben para hacer la entrada a la nueva información. Es justo por eso cuando decimos que hay que hacer las actividades auténticas por los chicos. ¿Qué quiere decir esto? Auténticas significa que el chico ya tiene una memoria de algo, está en contexto con su vida, ¿cierto? Entonces, hay que aprovechar, o sea, este tipo de estrategias aprovechen de lo que sabemos del cerebro, que el cerebro realmente aprovecha de la memoria, utiliza los conocimientos previos para poder economizar energía en un nuevo conocimiento y o identificar vacíos en conocimiento. Entonces, hay que aprovechar, hay que entender que las experiencias previas de un estudiante tienen una influencia grande en lo que él es capaz de hacer en tu aula.